Qué bueno, ya te bajó la fiebre, te ves mejor. Su... Hola, señora. Zuleija, qué gusto verte. Las dejo. Ay, qué alegría, qué alegría, Zuleija, me da mucho gusto. Habitación cuatro. ¿Qué pasa? No es nada. ¿Por qué Demir se salió así? Ya sabes cómo somos, siempre peleamos por asuntos de negocios. No te preocupes, ya te hemos angustiado tanto. Ay, Zuleija, todo ha sido mi culpa. Perdón, querida, por favor, perdóname. Pero quiero que me jures una cosa, que nunca vas a tratar de terminar con tu vida otra vez. Nunca, Zuleija, nunca. Tus hijos te necesitan, cariño, y no, no los puedes abandonar. Por favor, dilo. Anda, hija mía. Solo dilo. Lo juro. Desde ahora, nosotras viviremos para ellos dos, Adnan y Leila. No importa lo que nos suceda, vamos a ser fuertes por el bien de ambos. Oye, no puedo hacer que regrese el tiempo, y tu dolor no lo puedo aliviar, lo sé, pero debes saber que desde ahora, ahí estaré siempre, para apoyarte, no importa lo que suceda, estaré siempre. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, gracias, ya no llore, todo ha pasado, no se sienta triste, lo sé, bueno, bueno, ya no hay que preocuparnos, te tengo una sorpresa, ¿una sorpresa? Te va a encantar, ¡Zanille! Hijo. Vamos con su mamá, ¿la extrañaron? Ya estamos aquí, señora. Aquí están. Calma, calma, tranquila, tranquila, cuidado. Gracias, gracias, gracias por haberlos traído. Ay, mis niños, te extrañé mucho, hijo. Ay, fue el mejor regalo que me pudieron haber dado, gracias, gracias, en serio, gracias, señora, gracias. Estás de nuevo con tus hijos, querida, es lo que importa. Mi niña, mi princesa, no sé cómo sobrevivir sin ustedes. Ha sido tanto tiempo sin ustedes. Mi princesa, mi amor, mi vida, mi ángel, eso eres. Me alegra tanto que esté bien, señora, ahora todo estará bien, los días oscuros se fueron. Gracias, Anille. Me extrañaste, mi vida. Mucho. Yo también a ti, mi amor, mucho. Los extrañé tanto, mis niños, mis niños, mis hijos. Los necesitaba tanto, mi amor, los amo. Mi vida. Mamá. Dime, mi amor. Dime, mi amor.